Ven pa'ca, ven pa'ca Ay, gracias Ojo, se quedó tan acá, bien Ya tengo otra vida de más Aloha a todos, yo soy This is Brian Y este es el canal de la Oveja Blanca Cierto que esa no era la oveja Esa sí era la oveja Quién sabe, también la estaba persiguiendo igual que yo ahorita De los Brian En la video reacción de hoy tenemos La primera parte Es raro decir esto, pero La primera parte de Luigi contra Mario ¿Por qué dije que es raro? Pues por el simple hecho de que El video pasado fue la segunda parte de Mario contra Luigi Sí, lo estoy haciendo en desorden Primero vi la segunda parte y ahora la primera Es que cuando estaba haciendo la reacción Yo no sabía que eso era segunda parte O sea, ahí decía Mario contra Luigi Rap Sarko y Ciclo Especial 5 millones Segunda parte Yo creí que era segunda parte del especial O sea, creí que la primera parte Era como otra cosa aleatoria Por decir así Yo voy a hacer una especial de 100.000 suscriptores Y la primera parte va a hacer un vlog Y la segunda va a hacer una canción Pues es un ejemplo, no es que lo voy a hacer Porque no coloca mejor Mario contra Luigi Parte 2 y ahí sí el resto Pero es que coloca parte 2 por ahí Todo atrás del nombre Me confundí Y justo después de grabar fue cuando me di cuenta Que era segunda parte Pero bueno, al menos esto demuestra Que no veo las reacciones antes de Reaccionar Es que o sea, el punto de esto es que Vean mi reacción O sea, es que no sé por qué la gente Vean las reacciones Y luego actúa No tienen la misma magia Aparte de que me siento sucio Me siento que les estoy mintiendo Y no me gusta, no me gusta Entonces sí Todas mis reacciones son 100% reales No fake Descarguen media fire No mega Ya que mega tiene algunas descargas limitadas Por ejemplo, ya tengo todas esas descargas a tope Entonces no, no, no puedo descargar por mega Y bueno, me está viendo el tema Así que por eso estamos Así bien verdecitos Vean Gorra verde Ropa verde Moño verde Aunque ya sé que el Luigi ni Mario tienen No tienen Pero igualmente como vi que era verde Y yo lo vi yo Me debe quedar lindo Y sí Veanlo Y sí, como soy pobre Tampoco tengo las gorras de Mario ni el Luigi Así que toca con una gorra verde Es que aunque esto no sea la misma tonalidad Esto pues no importa Es verde Si no han visto el video anterior Pues bueno, una vez aprovecho Y veanlo Por aquí está apareciendo La parte 2 de una vez O sea Si no han visto la parte 2 de una vez Ya tienen la parte 1 y la parte 2 Eso jamás había pasado tan rápido Ya dejamos de dudas A lo nuevo los invito a suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan ninguno de mis videos Ya que yo no subo nada más Redacciones de rap También subo reacciones a otra cosa Como fue el caso de los videos de Musical.ly De Invisible Box Challenge Y también subo vlogs o gameplays Así que se pueden suscribir Contenio variado Y como en el video pasado La parte 2 Es raro decir eso Me pinté el bigote de Mario Ahora vamos a pintarnos el bigote de Luigi No sé si quiero Es que cuando estaba editando el video pasado Me veía y parecía como si hubiera tomado jugo Y me veía que va aquí el Bueno, lo voy a hacer por ustedes Vean pues como me aparece mágicamente Uno Dos Wow Vean De una vez me apareció Que hijo de madre A Vinci para hacer bigotes Lástima Esto no rayaba bien Entonces Estoy como todo rayado Como cuando uno pinta en pie No descanse en pie Así que bueno Basta de charlas Y vamos a empezar con la Video Reaccion Oh, prensa mía Oh, bella de mi corazón Tú eres la mitad que me falta Tú eres la que me hace perder la razón Oh, beat Yo soy tu Mario Empezó como el otro Tú eres mi Es que tú Es que tú Así que Quíreme Así como el otro Así como romántico Por favor Quíreme Princesa Me desperté cada mañana Imaginando tu voz Eres como la llama Que en el vacío Me da calor No hay nada mejor Que vivir la vida Con tu olor El amor que yo siento por ti Es lo que me causa dolor Solo un beso tuyo Es la mayor de mis metas Soy fontanero Pero por ti Me hago poeta No hay nada En este mundo Que no te prometa No quiero dinero Ni siquiera tocarte las tres Solo pido estar contigo El resto de mi vida Que nos miren por la calle Y digan Que pareja más unida Y es que ya no puedo más que querer Te juro que tu tubo Será el único Donde me meteré Así que Quíreme Princesa Tú quíreme Todo el reino Champiñón Recorreré Para estar contigo Para ser tu amigo Nunca me abandones De rodillas Te lo pido Prefiero estar sola A mi lado yo no te necesito Lo está rechazando Que me dejes por favor Del oído Me expresas Me agobias Busco una princesa En otro gran niño Yo puedo Lo es lo más Si te fuera de mi vista Maldito Princesa Hoy mi corazón se expresa Mis labios se cierran Si no son los tuyos Los que los besan Ahora llegó Luigi Mi luna Mi mar Mi cielo Mi bloc Mi pluma Mi amor te quiero Capaz de derretir Dice ver más frío Nada conseguirá hundir Este napío Confío Si mi corazón no es tuyo Tampoco es mío Te regalo mi amor Mi orgullo Mis días contigo Quiero que sean contigo No puedo ser tu amigo Quiero ser algo más Y si algo más te pido Es que me dejes darte Lo que nunca he podido Esta imagen está cómoda Nunca pude mirarte Por debajo de tu ombligo Si junto a nuestro camino Un rayo de sol me iluminó Y sigo Eres la razón Por la cual hoy escribo Siempre he sido el segundón Pero Pich te juro De corazón Que mi única misión Es un final contigo ¿También lo rechazó? No, no, no Puedo borrar esto Nada de lo que anoté sirve Que me dejes por favor Te lo vibro Me estresas Me agobias Busco una princesa No, no, no No, no, no No, no No, no No es lo más Así que afuera de mi vida Es que Es que no significa No Sabes que yo te quiero Con todo mi corazón Perdona Si solo eres un gordo bajito ¿Cómo? Pich nunca se va a fijar en ti Ah, que eso no empieza la realidad Nunca se va a fijar en ti Eres mi hermano Un segundón He salvado el mundo varias veces Admitelo Soy el mejor Tú puede que seas el más alto Yo sin embargo Soy el más listo Acabarás llorando en un charco Te ganaré en un visto y no visto Luigi por favor Yo me taparía ese careto Que hay debajo de tu ropa Puesto que solo está tu esqueleto Ella es para mí De una aguantada Te quitaré ese bigote Si quieres conservar la vida Mejor que nunca la toques Mario lo siento Se te pone dura Tú no vales en esta película Pist no te quiere Pa' las mujeres Eres enano No estás a la altura Mario a la guardería Solo sabes decir tonterías No vales para ligar tías Mejor si límpiame la tubería Te diría que te quitaría la chica La afemina de tu hermano Eres porquería Oye que saltaría Sería yo Sorre pichi suano Salto y salto Cada vez más alto El culo de pichi Impacto Tú mejor sigue aplastando setas Mientras mi huevo chocan En sus pretas Chicos parada Ahora mismo No os quiero a ninguno De los dos Coño ya Este vídeo que acabáis de ver Es la primera parte De mi especial Un millón Posiblemente sea el vídeo Más currado del canal Currado tanto musicalmente Como visualmente Gracias a las animaciones De Borja Que ha sido el que Realmente Le ha dado esa Magia al vídeo Con las Con las imágenes La verdad es que Si ha tirado como dos meses Para hacer la animación Del vídeo Y este chico Tiene en su canal Muchas más animaciones Y os agradecería muchísimo Que os pasareis por su canal Y vierais sus vídeos Y vierais Ok Bueno yo seguí todo Lo que es arcorarlo ahí Pero me imagino que en la edición Lo quito Sí yo creo que lo quité Ya que si ustedes Me molestan De que hablo mucho Donde deje eso Hasta me denuncian El canal Ah Brian Hablas mucho en el rap No me dejes de escuchar Recuerden que en la descripción Dejo el enlace Del vídeo original Si quieren ir a ver El vídeo original Sin mí O sea Hablo en el rap Es para que ustedes vean Lo que yo opino En ese momento Porque es Mi reacción Estuvo muy chévere Entre animaciones De este A la segunda parte Obviamente me quedo Con la segunda O sea Esa animación Se nota que tiene Más trabajo Aunque sin degradar Esta primera Y obviamente Eso también lleva trabajo Pero si me colocan Entre las dos animaciones O sea Me voy para la segunda parte Si lo ofendieran ahí Y vaya Como en la segunda parte Hayan dicho De que Mario había matado a Luigi Yo creí que Quien es terrible Iba a hacer algo En el que llegar Y pues como No lo hacía amigos Pero creo que Todo dio A su gusto Y bueno Todo eso Ya que En la segunda parte Bueno No voy a hacer spoilers Mejor veanla Mejor me cayó Aquí no Iba a hacer spoilers Pero mejor no Para mí en esta Ganó Luigi Supo Con qué contestarle Dios mío Bendito Este corbatín Si me queda Igual recuerden Que esta es mi opinión Déjenme saber la suya En los comentarios Y en la tarjetita Por aquí Coloquen para ustedes Quien ganó Dale like a este video Si te gustó Como ya dije No olviden suscribirse Y activar la campanita Estas son mis redes sociales Para que vayan Y me siguen más que todo En Instagram Donde subo historias Avisando mi día a día Y una foto De re chupete Hoy quiero enviarle saludos A Agustina Maya Muchas gracias Por compartir uno de mis videos Ya saben que ustedes Quieren que los saluden Compartiendo mis videos En Facebook Con el hashtag This is Brian Y no olviden dejarlo en público Para yo poderlo ver Y si en este momento Empecé a saludar Ya a los de diciembre Así que si tú Compartiste algo Lo mío en diciembre Esté atento Que ya te toca Y si lo hiciste En los meses anteriores Y no te he saludado Mira que hiciste mal Porque seguramente Algo hiciste mal Porque no te encontré O sea Se agota Me queda mejor Que el del video pasado Se te ha ido horrible chico Gracias Eso me dolió Pero Pero es la verdad Bueno amigos Yo me voy a quitar Se agota Que se me ha ido horrible Y nos vemos en el próximo video Yo soy This is Brian Espérate Si tú te has dicho Yo soy This is Brian Y nos vemos en el próximo video Volvi a pasar el mismo Un segundo La oveja va a pasar dos veces Oh oh La oveja pasó dos veces En este video What the fuck Seguramente fue a coger What the fuck What the fuck What the fuck Eh ok Eh ok Eh ok Eh mejor dejemos el video aquí Yo miro como lo vuelvo otra vez A su normalidad Aloja a todos This is Brian Ese soy yo Ya he visto un pedazo de mi show Y que tal te pareció Suscríbete si lo aprecio This is Brian Ese soy yo Ya he visto un pedazo de mi show Dale like si te gustó Y comparte si te encantó This is Brian This is Brian